Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. La verdad es que ha sido una semana de mucho aprendizaje. Han habido charlas increíbles y creo que esto ha sido de beneficio para todos. Entonces, aprovechemos el último día para seguir aprendiendo. Y hoy les quiero platicar de Kotlin, que es un lenguaje de programación. Bueno, me había dicho Pedro, me llamo Jimmy Morales, soy de Guatemala. Y les saludo aquí desde mi casa. Entonces, de una vez, me disculpo si hay algún perro ladrando o a mi hija llorando. Lo siento. Y bueno, entonces, iniciemos. Empecemos por Kotlin. Bueno, Kotlin es un lenguaje de programación. Inició ahí por el 2011. Fue cuando JetBrains, que es una empresa que más que todo se dedica a herramientas para desarrollar. Por ejemplo, como IDES. Tienen varios IDES de ITJ, que es el de Java y Kotlin, más que todo. Pero también tienen para Ruby, para Python, para frameworks de JavaScript. Para hacer más, más. Bueno, en fin, es una familia de IDES como de unos 12 IDES, tal vez. Entonces, se dedican mucho a eso. Y ellos decidieron realizar un lenguaje porque no había un lenguaje que cumpliera sus expectativas. Entonces, deciden crear Kotlin. Kotlin es bastante reciente. En el 2016 lanzaron la primera versión estable. Entonces, luego, al otro año, en el 2017, Google, que son los que mayormente desarrollan el sistema operativo de Android, le dieron un soporte a Kotlin en Android, y en el 2018, un año después, lo nominan como el lenguaje favorito para hacer apps en Android. Y desde entonces, el ecosistema de Kotlin en Android, más que todo, ha ido creciendo. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero también, Kotlin es un lenguaje que puede correr en otras plataformas. Entonces, por ejemplo, puede correr en su browser, puede correr nativo, ya sea en Windows, Linux, Mac, por ejemplo, en un iPhone. Entonces, esto hace que el ecosistema de Kotlin sea muy bonito de usar porque pueden utilizar código, reusarlo para hacer su proyecto en diferentes plataformas. Yo no voy a hablar mucho de multiforma, pero sé que hay una charla después de esta que habla específicamente de eso. Entonces, los invito a que la vayan a ver. Y Kotlin, pues, es un lenguaje que ha tomado muchos features de otros lenguajes. Como dije, ese lenguaje se siente muy moderno. Entre esos se encuentra que es, bueno, es tipo astático, quiere decir que es compilado. Y a la hora de compilar todas las variables, tienen que tener, por ejemplo, un tipo ya definido. También tiene features como inferencia de tipos, donde el compilador es inteligente y puede saber qué variable, por ejemplo, qué variable es de tal tipo sin que nosotros la digamos. Por ejemplo, si hacemos un entero más otro entero, el compilador va a saber que el resultado va a ser un entero. Entonces, no tenemos que especificarlo nosotros. Y uno de los mayores atributos que le da Kotlin es que está diseñado para interoperar completamente con Java. Esto quiere decir que ustedes pueden estar escribiendo sus apps de Android en Java y pueden llamar código que está escrito en Kotlin y viceversa. Pueden tener clases en Kotlin que pueden llamar código en Java. Y esto ha hecho que, por ejemplo, cuando tienen una aplicación en la máquina virtual de Java o una app de Android, no tienen que pasarse por completo a Kotlin, sino que la pueden ir, digamos, refactorizando poco a poco. Y, en fin, es una forma general de que es Kotlin, pero Kotlin tiene muchos features que son muy útiles y más que todo en el SDK de Android. Lo que pasa es que Android tiene un problema que se quedó muy atrás en las versiones de la máquina virtual de Java. Actualmente solo se puede correr la máquina virtual, la versión 8. Entonces, los desarrolladores de Android tienen esa limitante que solo pueden correr features hasta la versión 8 de Java. Y Kotlin, hacer un lenguaje moderno, incorporó muchos features de otros lenguajes que eran de mucha ayuda para sus desarrolladores y los introdujeron. Bueno, aquí, pues, no me ocupo la lista, pero esa lista sigue. Y podemos ver cómo extender funciones, el null safety, que es algo que arregla el problema del billón de dólares, le llaman, que es del null pointer exception. Pueden hacer string templates, no tienen que concatenar strings. Ya hay propiedades, inferencia de tipos, como lo había mencionado. El paradigma del singleton ya está, es parte del lenguaje, rangos, data clases también, corrutinas, que es para hacer programación asíncrona. Bueno, vamos a estar hablando un poco de estas más a detalle, pero solo es para que lo tengan en mente que hay muchos features que tiene Kotlin que son muy útiles. Entonces, continuando un poco de las estadísticas de Kotlin, esa es una survey que realiza JetPrince, que es el creador de Kotlin. Solo quiero mencionar que Kotlin es open source, entonces, en realidad, es open source a partir del 2012, si no estoy mal. Entonces, en realidad, JetPrince se dedica mucho a desarrollarlo, pero cualquiera, cualquier desarrollador en cualquier parte del mundo puede ir y pedir features o arreglar bugs ellos mismos. Y, bueno, en sí es una comunidad de código abierto donde todos pueden participar. Esa es una encuesta que realiza JetPrince. Ahí está el link, por si lo quieren ver más a detalle. Es una encuesta, pues, bastante grande. Y esa es una de las que me interesó mucho, que es los desarrolladores, ¿para qué plataforma más se dedican? Entonces, como pueden ver, la mayoría es en Android, otra parte en la máquina de lo leyaba. Y esto es también porque Google ha promovido mucho el desarrollo de Kotlin en Android. Y últimamente, pues, incluso librerías de Google ya están siendo escritas solamente en Kotlin para que puedan tener como más, sea más fácil usar en Kotlin, sea más idiomático. Entonces, pero también pueden usarlo en nativo y en JavaScript. Y eso es algo que ha crecido últimamente. Y hay empresas que tienen sus aplicaciones en producción usando Kotlin nativo. Otra cosa interesante es que el año pasado, en 2019, se volvió el segundo lenguaje más popular en la máquina virtual de Java, detrás de Java. Bueno, obviamente a Java nadie lo quita. Java también es un muy gran lenguaje, muy buen lenguaje. Pero es un lenguaje que lleva años siendo el favorito en la máquina virtual de Java. Y pues, no creo que ningún otro lenguaje lo vaya a quitar de ahí. Pero Kotlin, pues, ya superó a los otros y sigue creciendo. Y en realidad, en Stack Overflow, eso también fue en el 2019, estuvo entre los cuatro lenguajes más amados. Y eso también fue otra encuesta de Stack Overflow, que es una, si no la han usado, es un framework que todos los usuarios usamos más de alguna vez en nuestra vida para encontrar soluciones a Vox, más que todo. Y lo último que les quiero mostrar es de GitHub. Entonces, les estoy mostrando como que encuestas de varios lugares famosos, como GitHub, Stack Overflow, el mismo JetBrains, en donde es cuánto código ha sido contribuido a proyectos, a repositorios de GitHub. Y Kotlin está en el cuarto lugar entre los que más han crecido. También vemos a TAR, que es para Flutter, Rust y otros lenguajes. Y Kotlin está en el cuarto. Creció casi un 200% en el 2018 para el 2019. Bueno, entonces, ahora, ¿por qué quisiéramos usar Kotlin? ¿Por qué no usar otro lenguaje de la máquina que se llama Java, como por ejemplo Java? O ¿por qué no usar JavaScript y no Kotlin en JavaScript? Bueno, Kotlin, primero que nada, es tipado. Entonces, eso brinda cierta seguridad a la hora de desarrollar software. Y también es conciso. Eso quiere decir que se reducen mucho las líneas de código. Eso más que todo, cuando se compara con Java, pues es difícil no compararlo con Java, ya que son casi hermanitos. Es más, lo digo hasta algo curioso es de que el nombre de Kotlin viene de una isla que se llama Kotlin, que queda por Rusia, que es donde nació su creador principal. Que no me acuerdo el nombre, es Android y algo. Y lo hicieron así porque dice la leyenda que el nombre de Java viene también de una isla, ahí por Indonesia. Entonces, como pueden ver, se basaron también mucho en Java a la hora de desarrollar Kotlin. Y a la hora de compararlos, muchas empresas que han traducido su código de Java a Kotlin, han visto una reducción de un 30, 50% de líneas de código. Entonces, hace que su lenguaje sea más conciso. Eso también hace que su lenguaje sea un poco más seguro, más que todo porque posee el null safety. Y esto hace que nosotros podamos controlar qué variables son nulas y qué no, y tener cierto mecanismo de defensa cuando una variable puede ser nula y actuar. También es interoperable, entonces, si estamos trabajando en Java, podemos ir poco a poco escribiendo código de Kotlin y van a funcionar entre ellos. No tiene que ser todo de Java, Kotlin, de un solo. Y de la otra forma, si tenemos una librería en Java que queremos usar porque es muy famosa, muy buena, pues podemos usarla de Kotlin. Por ejemplo, en Kotlin hay una librería de Java que se llama RxJava, que es muy famosa, la usan muchos variables, y se puede usar muy bien desde Kotlin sin ningún problema. Y también es bastante tool-friendly. Como les expliqué antes, el mismo creador de Kotlin, que es JetBrains, se dedica a eso, se dedica a herramientas de software, más que todo, se dedica también a más cosas. Entonces, obviamente ellos han trabajado mucho para que Kotlin sea tool-friendly con cualquier herramienta. Ahí se encuentra, por ejemplo, Intelli, que es de JetBrains, Android Studio, que es el IDE que usan los desarrolladores de Android, también está Kipset, que es un IDE que considero yo, muchos hemos usado anteriormente, y todavía sigue vivo, por cierto. Y también está la línea de comandos, a los que les gusta la línea de comandos, pues también lo pueden usar de hoy. Entonces, es hora de una demo, vamos a ir sobre features de Kotlin, y en cualquier momento, si tienen alguna duda, puedo parar. Igual, al final, podemos resolver más dudas. Solo voy a compartir otra pantalla. Listo. Quiero confirmar si se mira. Sí. Bueno. Aquí estoy usando Intelli. Intelli es un IDE de JetBrains, y yo lo recomiendo al 100%. Porque es muy bueno, trae muy buenos features. La versión pagada aún trae mucho más features, que son de bastante utilidad para los desarrolladores. Y en este caso, Intelli es muy amistoso con Kotlin, puesto que JetBrains se ha dedicado a que así sea. Entonces, como cualquier lenguaje en la máquina virtual de Java, se empieza con un main. Si se recuerdan, en Java tienen que hacer una clase, y luego dentro de una función estática que sea el main. En Kotlin, pues, pueden hacer una función así, main. Fon es la palabra clave para hacer funciones. Fon, me imagino que lo pusieron porque es divertido este código, entonces escribieron Fon. Y luego, el nombre de la función, en este caso main. Aquí van los parámetros. Y luego, el bloque de código. Entonces, con esto ya podemos correr un programa. Si se dan cuenta, aquí hasta aparece en el lado del IDE que podemos ejecutar esto. Si queremos escribir a pantalla, pues, solo hacemos un print. Ln quiere decirte que va a ser un newline. Y hola virtual. Y cuando corremos esto, pues, está compilando, creo. Listo. Y aquí pueden ver, hola, ese es el virtual. Eso fue un hola mundo en Kotlin. Y, bueno, sencillo. Pero vamos a ver un poco más de funciones. No lo tengo aquí todavía. Listo. Ok. Funciones. Como ya hemos visto, a la hora de hacer funciones, pues, solo tienen que poner Fon. Así que vamos a hacer una suma. Los parámetros son el nombre del parámetro, los puntos, el tipo. O sea, hacer un tipo entero. Si queremos agregar otro parámetro, es coma, el nombre otra vez del parámetro. Y el tipo. Y cuando queremos que una función devuelva algo, al final de los corchetes, de los paréntesis, perdón, ponemos dos puntos y otra vez el tipo que vamos a devolver. Entonces, aquí lo que queremos hacer es hacer una suma. Entonces, vamos a retornar a más B. Como pueden ver, esto es muy parecido a cualquier, a la mayoría de los lenguajes, incluso. Aquí podemos hacer printlender, solo para probar. La suma es, aquí vamos a hacer un poco de string interpolation. Como pueden ver, vamos a hacer uno, dos. Esto es string interpolation. Entonces, ustedes pueden, en lugar de sumar strings, que es lo que hacemos en otros lenguajes. Son todos, pero en algunos. En lugar de hacer esto, vamos a correr, por cierto, W3. Entonces, pero con la interpolación se vuelve un poco más fácil. Incluso, lo podemos hacer así. El mismo IDE te ayuda en muchas cosas, por eso les recomiendo usar Intelli o Android Studio, si desarrollan en Android. Ahora, otra cosa que podemos hacer es, podemos también hacer esto un poco más conciso, porque se recuerdan de que es de las maravillas de coding que se puede hacer más conciso, y hacer una expression function. Entonces, si ustedes le dan Alt Enter en su IDE, que sale ese mensajito que dice, ¿lo quieres convertir en una expression body? Y le das que sí. Y como pueden ver, su código pasó de ser cuatro líneas a una línea. Y esto, incluso, hasta se puede leer un poco más. La suma de A, de B, W1 entero es igual a A más B. Ahora, les mencioné la inferencia de tipos. Entonces, aquí el compilador sabe que A es un entero y B es otro entero, y que la suma de un entero más otro entero va a igualar un entero. Entonces, ustedes pueden omitir eso. Y listo. Entonces, esto sigue compilando, funciona. Y también igual se lee. Una función suma dos parámetros A y B enteros, y devuelve la suma de A más B. Entonces, igual si vuelvo a correr esto, pues va a volver lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si queremos imprimir una función? Queremos hacer una función que imprima, o sea, que no devuelva nada. Entonces, vamos a crear imprimir suma. Y esto va a volver, esto igual que es dos parámetros. Ahora, el tipo de dato, para los que desarrollan Java, por ejemplo, tienen void, que es cuando no quieren devolver nada. En Kotlin se llama unit. Y unit también es un tipo de dato. Entonces, ustedes pueden ir a unit, y aquí dice, este tipo tiene un solo valor, y corresponde al void de Java. Vamos a ver, corresponde al void de Java. Entonces, como pueden ver, solo es un objeto, y prácticamente no devolver nada. Entonces, yo voy a tomar esto, y lo voy a pegar acá, y voy a llamar a imprimir suma. Llamar una función, pues, es igual a muchos otros lenguajes. Aquí pongo imprimir dos más tres, y aquí voy a poner a ebay. Pongo a correr, la suma es cinco. Ahora, el IDE les dice, cuando el IDE pone como el texto en medio gris, quiere decir que se puede quitar. Entonces, yo puedo quitar esto. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un return, quiere decir que mi función no devuelve nada. Entonces, yo puedo omitir ese tipo de datos, esta definición que tenía aquí antes, porque el compilador, nuevamente, es muy inteligente y lo puede inferir. Entonces, eso sería todo para funciones. Hay más cosas interesantes. Por ejemplo, pueden tener valores default. Por ejemplo, aquí yo puedo poner, no sé, 12, más cinco. Entonces, yo puedo omitir este argumento y va a ser imprimir suma, va a ser dos más cinco, que es el valor default. Entonces, nos va a imprimir siete. Entonces, es otro de los features de Kotlin que pueden hacer esto. Como les digo, Kotlin tomó features de otros lenguajes. Entonces, probablemente, si ustedes programan en otra lenguaje que hace eso, por ejemplo, Python lo hace, van a estar un poco más cómodos. También Swift. Esa es una de las ventajas de Kotlin también, de que es muy parecido a Swift. Entonces, si ustedes se dedican al área de móvil, pues pueden pasar apps muy parecidas en Android y en Swift. Bueno, ahora continuando, vamos a ir a variables. Variables. Ahora, ¿cómo se dedican a variables? Hay dos identificadores. Digamos, está el val, que es una variable, el nombre de la variable, luego con el tipo de datos de la variable, igual uno. En este caso es un entero. Ahora, puedo también inferir el tipo de datos. Por ejemplo, si yo hago val b, igual dos, el compilador sabe que dos son entero, entonces sabe que mi variable va a ser un entero. No tengo por qué escribirlo. Y también, uno de los fichos de Kotlin es que hay inmutabilidad. Entonces, si yo pongo val, bueno, si pongo valse int, yo puedo, puedo omitir la asignación y luego hacerla. Tenemos aquí abajo. Eso es cuando yo quiero, digamos, hacer varias inicializaciones antes y después asignarlas, también se puede hacer. Aquí el IDE me dice, mira, lo puedes juntar, más fácil. También el IDE me dice, puedes quitar el tipo, porque yo ya lo sé. Entonces, como les digo, el IDE les va ayudando. Ahora, como les decía, si yo quiero asignar, por ejemplo, C, le quiero asignar 5, no me va a dejar. Aquí me tira una línea roja, que es un error de compilación. Me dice que val no puede ser reasignado. Y eso es porque val es para declarar variables, variables que no son variables, variables constantes. Entonces, son variables, inmutables. Quiere decir que no puede cambiar su valor. Ahora, si yo quiero crear una variable que sí puede cambiar de valor, utilizo var. Yo puedo hacer var x igual a 5 y luego puedo hacer x más 1 más igual a 1. Entonces, más igual a 1, igual que en otro lenguaje, como se llama más Java, quiere decir, x es igual a x más 1 o también podemos usar x más más, que es x igual a x más 1, pero un poco más conciso. Entonces, así es como pueden hacer variables que sí pueden cambiar con var. Y val es para las variables que son más constantes. Ahora, también pueden incluso definir variables en el archivo. En este caso, se le llama top level variables, que están en el archivo. Por ejemplo, aquí puedo poner phi que va a ser 3.14 y también puedo poner var por ejemplo aquí. Y está este nombre y y y esta y la puedo llamar hasta acá también y decirle entonces así pueden jugar con variables que pueden utilizar en funciones y más luego en un momento vamos a ver también cómo se miran en las clases. Por el momento vamos a movernos a otro feature que son los string templates. Vamos a ver donde tengo strings. Listo. Por ejemplo, aquí tengo un variable que es a y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho. a es a pero y es un primer a es uno pero vamos a string templates entonces simplemente hacemos así a es a y primero lo mismo. Entonces también podemos ejecutar por ejemplo aquí voy a cambiar a y voy a crear otro string solo que este va a llamar una función dentro de la expresión entonces se puede hacer eso y para eso necesito abrir corchetes entonces los corchetes los puedo quitar cuando solo es una variable entonces si lo pongo así el id me dice mira se lo puedes quitar entonces lo quito y es menos código y si utilizo más expresiones si necesito los las llaves entonces aquí puedo hacer por ejemplo vamos a reemplazar es con fue y luego aquí podemos poner es y esto lo imprimimos entonces entonces aquí puedes ver ah fue uno pero ahora es dos y estamos usando una función dentro del string entonces también pueden hacer eso y bueno eso es todo otro feature que me gusta bastante son las expresiones condicionales entonces aquí me refiero al el if y al else que eso prácticamente es un fundamental de programación pero en Kotlin el if y else tiene algo un poco diferente que es que es tomado como una expresión no como declarar sino como una expresión te la vamos a ver yo quiero saber cuál es el máximo entre dos enteros entonces puedo hacer si a es mayor a b vamos a retornar a y el retorno a volver eso normal como cualquier otro lenguaje pero ahora aquí vamos a ver aquí aquí devuelve debería devuelver 100 el máximo entre 5 y 100 es 100 muy bien y aquí el id me dice ¿qué me dice? me dice que el return se puede mover afuera del if ¿cómo así? entonces podemos hacer esto en lugar de poner return en cada branch el compilador ya sabe que hay un return en cada branch entonces sabe que puede mover return afuera para sostener uno y luego él va a evaluar esta expresión por eso digo que el if puede ser tratado con una expresión quiere decir que se puede evaluar entonces si a es mayor a b este if va a devolver a si no va a devolver b y eso lo pueden hacer incluso más conciso pueden quitar return porque recuerden que podemos hacer expression bodies eso quiere decir quitar las llaves quitar return y solo simplemente devolver la expresión que sería así entonces nos deshicimos de todo solo tenemos que esto va a ser igual si a me grabé a si no a b entonces y esto si lo corremos pues sigue siendo lo mismo máximo entre 5 y 100 y 100 entonces incluso algo bonito es que podemos cuando solo tenemos un statement dentro a ver esto podemos quitar los los brackets los sí y se vuelve incluso son un poco más leíbles el máximo de a y b este vuelve un entero eso podemos saberlo opositar también es igual si a mayor a b a si no a b ok 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 otro de los features que había mencionado son los nulos la nulabilidad entonces aquí tengo una función que va a parciar a un entero un string entonces si queremos ver que hace pues simplemente el string tiene una función que se llama to int or null que devuelve un entero si se puede parciar o nulo si no pero vamos a ver pero eso esto lo que nos interesa es este valor si pueden ver este tipo de dato lleva un signo de interrogación al final eso quiere decir que esta función devuelve un entero o un nulo entonces ¿cómo manejamos eso? aquí lo que voy a hacer es voy a imprimir el producto entre este string y este string entonces primero lo que vamos a hacer dentro de la función es parciar los strings a números para poder imprimirlos ahora lo malo de esto es que pues nuestros enteros son nulos entonces ¿qué pasa si multiplicamos un uno con un nulo o multiplicamos un nulo con un nulo entonces obviamente antes tenemos que revisar que no sean nulos prácticamente eso lo hacemos pues como cualquier otro lenguaje revisando que no sea igual a nulo ya cuando habíamos revisado que no puede ser igual a nulo podemos imprimirlo vamos a ver listo vamos a hacer x por y si se dan cuenta aquí me deja hacerlo muy bien ahora ¿qué pasa si quiero hacer esto mismo afuera? el if ha tirado un error me va a decir que no hay una función que multiplique x como nulo entonces pero aquí como ya revisamos de que x no sea igual a nulo y y no sea igual a nulo el compilador nuevamente es inteligente para decir ok dentro de este dentro de este cuerpo x y y no van a ser nulos entonces podemos tratarlos como si no fueran nulos lo que vamos a hacer es caso contrario pues vamos a imprimir imprimir arc o arc2 sum nulos entonces a la hora de ejecutar esto por ejemplo aquí estamos mandando 1, 2, 3 y fu entonces esto nos debería de imprimir 1, 2, 3 o fu sum nulos ahora si mandamos vamos a multiplicar 2 por 2 entonces aquí nos debe de 4 que prácticamente nos dijo que entró por esta llave porque x no era nulo y y tampoco ahora entonces se pueden hacer varias cosas por ejemplo podemos revisar 1 por 1 y vamos a hacer x si es diferente a nulo si x es igual a nulo vamos a imprimir en nuestro argumento 1 es nulo y vamos a retornar esto quiere decir que si llega a esta declaración lo que va a hacer es que va a retornar la función ya no va a seguir su ejecución y podemos hacer lo mismo para y solo para aquí y argumento 2 es nulo y luego pues aquí ya imprimimos normal entonces revisando un poco revisamos si x es igual a nulo si es igual a nulo imprimimos el error retornamos si y es igual a nulo imprimimos el error retornamos y si se pueden dar cuenta aquí si ponemos este print antes de validar nuevamente nos tira error pero hasta este punto ya lo podemos hacer porque el compilador ya se dio cuenta que ya validamos eso anteriormente entonces si corremos esto nuevamente pues no voy a dar 4 y si mando algo incorrecto me va a decir art es en este caso otra cosa que podemos hacer que lo tengo aquí abajo por ejemplo aquí estoy usando file file es una clase de java y pueden ver que es del paquete java.io el import está aquí es un import como en java es lo que es en el punto y coma al final es otra cosa de coslin que no usamos punto y coma no es necesario y aquí estamos buscando el folder test y listando los archivos entonces si queremos imprimir la cantidad de archivos que hay en ese folder hacemos files .size ahora lo que ocurre aquí es que si file no existe entonces esto va a devolver nulo y si files existe si este folder de test existe entonces va a haber un arreglo vacío ¿por qué? porque yo no tengo ningún folder que se llame test entonces esto va a devolver nulo y aquí me dice el IDE dice esto no es seguro porque esto puede devolver un nulo y como esto es de java y en java no hay algo como null safety entonces lo que si hay es como anotaciones por ejemplo este es una anotación que hay más de todo paraides es lo que y si corro esto por ejemplo aquí está pueden ver que tira un null pointer exception justamente en la línea 32 que es esta y es porque files es nulo es como hacemos para salvaguardarnos de eso es agregando el operador null safety no sé no sé como se llama pero es el operador signo de interrogación y con eso salvaguardamos entonces si files es nulo pues va a imprimir nulo ahora si files no es nulo va a continuar con esto y va a ir a la propiedad size de files entonces ahora si hacemos eso como pueden ver va a imprimir nulo ya no tira un null pointer exception y nuestro programa se muere ahora sigue su ejecución otra cosa que podemos hacer para hacerlo aún mejor es usar el operador elvis el operador elvis es este y aquí podemos porque se llama el operador elvis a ver si hicieran su cabeza un poco a la izquierda y se acercan a la pantalla van a ver se parece a elvis por el flejito del pelo entonces por eso le pusieron el operador elvis entonces que 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 como funciona el operador elvis prácticamente funciona como un operador ternario por ejemplo en Java entonces solo que un poco más conciso entonces si files por ejemplo aquí si files es nulo esto esto automáticamente vuelve nulo y como devuelve nulo entonces lo que va a imprimir va a ser empty ahora si files no es nulo entonces va a imprimir el size entonces como digamos agregar un default si todo lo que está acá devuelve nulo entonces lo que va a devolver va a ser esto incluso si lo corremos no más cuenta que de hecho si imprimió empty porque files es nulo otra cosa que podemos hacer y esto del null safety está en muchos tipos de datos de de Kotlin por ejemplo en los maps aquí tengo un mapa de llave y valor donde las llaves son enteros y los valores son enteros y si yo quiero obtener el por ejemplo un correo de esos valores y lo que hago es valios uso la llave correo por ejemplo en este caso pero ahora este esta llave obviamente no existe porque no la hemos agregado si se dan cuenta esto recién lo declaramos acá y no hemos agregado ningún valor entonces la llave no existe y Kotlin ya sabe de que como esto puede o no existir este va a ser un nulo entonces esto va a volver un string que puede ser nulo podemos agregar el operador ternario y también hacer cosas como tirar excepciones por ejemplo aquí yo puedo tirar una excepción diciendo falta el correo por ejemplo entonces si se dan cuenta desapareció el signo de interrogación acá porque compilador ya sabe de que si esto llega a ser nulo se va a ejecutar esto y este va a tirar una excepción quiere decir que el programa no se va a seguir ejecutando sino que bueno o tal vez sí pero sería una función mucho más arriba en el stack que que atrape esta excepción pero por por lo menos en este en este body el programa no se va a seguir ejecutando y va a tirar una excepción entonces el compilador sabe que de que este email va a ser un string que no va a ser nulo ahora también aquí tenemos un arreglo de strings es un array of string si pueden ver es bastante pues declarativo como o se puede leer bastante bien como declarar arrays y aquí queremos obtener el email principal y el email principal pues es el primer email de la lista ahora si hacemos emails punto first para obtener el primer email lo que vamos a poner me hacemos esto y vamos a la declaración de first dice esto tira la excepción de no such element cuando el arreglo está vacío entonces esto va a tirar una excepción si el si la lista de emails está vacía como en este caso pero no no queremos eso no queremos excepciones queremos manejar eso de una forma más digamos agradable pues la librería estándar de Kotlin trae muchas funciones para manejar los nuls por ejemplo trae first o null entonces si dan cuenta esto ya no va a tirar una excepción porque si no hay un first en el arreglo lo que va a volver es un nulo entonces aquí ya sale por ejemplo que nuestro email puede ser un string o puede ser un nulo pero podemos usar el operador y decir si esto va a lo bueno pues vamos a usar un string vacío para el email principal y nuevamente nuestro main email vuelve a ser un string entonces eso fue nuestro crash course en nulabilidad en Kotlin pero vamos a continuar con otro feature son los smartcast para los smartcast es algo bastante chilero porque bastante bonito chilero es una palabra matemateca creo entonces podemos hacer objeto un poco más de contexto esto vamos a tener el length de un string el tamaño de un string pero esta función devuelve cualquier tipo de objeto any es otro tipo de dato de Kotlin que quiere decir cualquiera es como análogo a decir object en Java por ejemplo entonces si yo hago object is string entonces estoy diciendo si este objeto es una instancia string entonces voy a devolver objeto punto link se puede dar cuenta automáticamente cuando revisamos que si el objeto era string este objeto automáticamente se castigó a hacer un string entonces aquí ya podemos usar todas las propiedades de un string por ejemplo length podemos usar to int last index off to uppercase replace todo ahora si lo hacemos afuera antes de hacer eso podemos ver que pues no hay nada solo están equals hashcode bootstream que son parte de any digamos y luego pues estas son otros que que no son del string entonces automáticamente cuando casteamos cuando hacemos esta validación el compilador sabe que en este bloque este objeto va a ser un string entonces ya nos deja acceder a todas las propiedades de un string y esto lo podemos hacer vamos a correr esto solo para revisar si 9 porque ese eje virtual tiene 9 carácteres ahora eso se puede incluso si ustedes agregan un and acá a partir de a partir de de que el compilador ya sabe que es un string en los demás luego de de esa validación ya pueden usar las propiedades del string por ejemplo aquí puedo poner mayor a 0 entonces ¿por qué? porque como ya como esto se hace primero el compilador sabe que esto se hace primero entonces aquí si esto es cierto el compilador tiene que ir a revisar esto pero como esto ya es cierto entonces el compilador ya sabe que este objeto es un string entonces tiene ese como caste automático que hace que no tengamos que hacer por ejemplo aquí adentro declarar otra variable no sé vamos a poner objeto string y aquí vamos a castear string el objeto digamos es un ejemplo hacemos en otro lenguaje eso no es necesario porque el compilador lo hace automáticamente y por último también podemos hacerlo opuesto podemos hacer si el objeto no es stream vamos a ver nulo y aquí pues vamos a quitar esta línea y esta línea y listo entonces si el objeto no es un string lo vemos nulo y aquí ya nos deja de la misma forma acceder a todas las propiedades de un string porque ya con anterioridad revisamos de que este objeto fuera un string entonces si no es devuelve nulo entonces ese no se ejecuta pero como si es entonces aquí ya se convierte a un string de manera automática ahora un poco más vamos a hablar de los de los de los loops entonces de los loops no voy a hablar mucho pues muy parecidos a la mayoría de lenguajes pero por ejemplo si queremos recorrer una lista en este caso tenemos una lista de strings tenemos manzana banana kiwi pues podemos hacer ítem y ítems yo creo que muchas lenguajes lo hacen parecido aquí vamos a imprimir ítem entonces prácticamente estamos iterando sobre una lista y esto va a imprimir apple banana kiwi lo que si tiene Kotlin que me gusta bastante es de que podemos hacer por ejemplo for iterar sobre los índices en este caso for index entonces te lo explico un poco más ítems la lista de ítems dentro de sus opciones tiene otra colección que son los índices entonces prácticamente es un un rango que lo vamos a ver un poco después un rango de 0 a el size menos 1 que es justamente lo que es un índice en Kotlin al igual que por ejemplo en Java los arreglos son indexados en base a 0 entonces el primer elemento en este caso apple es 0 1 2 entonces si aquí queremos imprimir los índices hacemos ítem índex y luego para acceder al valor de un arreglo hacemos ítems y en llaves hay que agregar las llaves y aquí hacemos índices parecido otro igual entonces imprimimos esto como pueden ver estamos iterando sobre los índices 0 1 2 ahora el while igual muy parecido a otros unijajes entonces no voy a tomar mucho tiempo acá pero tengo una condición que es la que se va a evaluar para seguir iterando por ejemplo aquí vamos a iterar sobre el arreglo hace que el índice sea igual al size y adentro pues lo vamos a imprimir a copiar esto ahorro tiempo aquí lo vamos a incrementar el índice y listo entonces prácticamente esto que estamos haciendo acá es lo mismo que esto solo que con while cuando lo corremos pues imprimimos prácticamente lo mismo y eso es while nada más también está el do while que es lo mismo solo que arreglos entonces primero se ejecuta el bloque de código que está aquí adentro y luego se evalúa la condición entonces ahora voy a hablar del when expression el when expression es algo parecido al al switch de de java por ejemplo en donde es como un if el sanidad pero aquí tengo un objeto que es uno este que se llama describe recibe un objeto de cualquier tipo de dato que dice any y lo que vamos a hacer es describir el tipo de objeto entonces podemos poner aquí abajo when que es para hacer el sanidad objeto entonces pueden ver que al principio es muy parecido al switch y ponemos si el objeto es uno entonces vamos a volver uno si el objeto es hola por ejemplo vamos a volver salud si el objeto es un long que es un tipo de dato como entero pero más grande vamos a volver long si no es un string vamos a volver no es un string aquí podemos seguir haciendo varias cosas si podemos ver podemos hacer varias cosas podemos hacer igualdades como objeto igual a uno objeto igual a dos podemos hacer son instancias por ejemplo objeto es long objeto no es string también podemos ver si está dentro de rangos eso lo vamos a ver un poco más adelante y aquí me tira roll me dice me dice que la expresión when tiene que ser exhaustiva quiere decir que tenemos que tiene que haber un branch para todos los casos en este caso vamos a agregar else que es como default y aquí tenemos no sabemos entonces si corremos esto lo va a tirar que es uno y podemos ir probando con con todos por ejemplo si aquí mando hola pues va a volver saludo puedo mandar un tipo long para escribir un tipo long pues es igual como entero solo que tenemos la L al final en la mayúscula y eso ya va a ser un tipo long o podemos hacer long entonces estamos explícitamente diciendo que este 12 va a ser un long y se vuelve un long ahora si no es si no es un uno ni un hola ni un long podemos validar esto por ejemplo podemos hacer que sea un double que es un entero pero con punto decimal entonces eso vuelve no es un string y el último es si volvemos cualquier otra cosa por ejemplo un string que no exista o eso incluso pero no sabemos y así podemos crear un switch pero como pueden ver esas condiciones pueden ser muy arbitrarias vamos a seguir hablando de switch más adelante pero de whence más adelante porque también tienen otros casos de uso Jimmy ya nos quedan un par de minutos ah perfecto bueno lo que necesito bueno si quiere lo dejamos ahí y vamos a preguntas o puedo decir lo último que son rangos termina termina normal no te preocupes ok solo voy a hablar de rangos que me gusta bastante me va a faltar hablar de clases pero pues eso ya es un poco más allá de la introducción entonces pero también hay muchos features que pueden hacer en programación orientada objetos ahora en rangos pues primero que nada puede por ejemplo validar que los números estén en ciertos rangos por ejemplo yo quiero ver que si x está en un rango de 1 a y más 1 por ejemplo entonces es un rango de 1 más de 1 a y más 1 entonces sería de 1 a 10 y de hecho pues x a 10 si está en ese rango entonces si por ejemplo si y otra cosa es que pueden hacer lo contrario pueden poner dot in para hacer la validación contraria y también pueden iterar sobre rangos que es muy utilizable en ciertos casos de uso para hacer esto por ejemplo y esto va a imprimir lo usamos a ver voy a ponerle 1 2 3 4 5 voy a regresar la presentación rápidamente listo recursos hay un montón yo les recomiendo ir a la página de codling que es codlinglang.org ahí están los si van a slash talk slash reference pueden a ver hay tutoriales perdón libros y mucha documentación que está por codling yo creo que de ahí no tienen que salir porque ahí está toda la documentación que necesitan incluso de multiplataforma programación así así y más temas más avanzados si quieren un poco más introductorio estar codling bootcamp de google y esa es una antesala para luego seguir el curso de android que es para programar android con codling que también se lo recomiendo mucho y también me pueden seguir en twitter podemos platicar después yo les puedo conseguir más recursos de verdad hay un montón de recursos para aprender a programar en codling para aprender a desarrollar móvil y para más que todo aprender a pues usar codling en cualquier plataforma de forma Gracias.